No venías a presentante a Puerto Rico, ahora vamos a tener la oportunidad de verte, las funciones están vendidas. ¿Qué ánimo tiene Iris Chacón para esta su primera presentación en Bellas Artes? Imagínate, súper. Tremendo. Estoy muy contenta y bueno, súper feliz. En estos momentos sabemos que vienes de traer toda la ropa que compraste en México. ¿Qué tipo de ropa puede esperar el público, la que siempre ha visto? Vas a dividir el espectáculo en dos secciones. ¿Qué nos puedes contar del espectáculo? Pues el espectáculo yo sé que va a ser del agrado de todos. La ropa que siempre utilizo y mucho más linda y muchas cosas lindas. Aquí hay parte del espectáculo de la ropa me hicieron en México, otra está hecha en Nueva York, otra está hecha aquí en Puerto Rico por diseñadores puertorriqueños. Así es que pues hay de todo un poco. Juno, se ha comentado insistentemente que tú eras una de las personas que pensaba que Iris tenía que regresar a la isla en grande y que ha sido uno de los que más la motivó para que fuera a Bellas Artes. ¿Eso es correcto? No, definitivamente. Yo pensaba que era la única forma de volver, volver en grande como estamos volviendo. Y así es como el pueblo de Puerto Rico la quiere ver, así la va a ver ahora en Bellas Artes. Iris Chacón comentó recientemente a un periodista que estaba en la forma físicamente que el pueblo puertorriqueño la quería ver. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que rebajaste? ¿Que te hiciste? ¿Qué te hiciste? Bueno, rebajar, dejar de comer un poco. Mira para allá, mira. Ahí están viendo ustedes que hay Chacón para rato. Vamos a dejarte que llegues hasta el área de las maletas y nuevamente estaremos dialogando contigo. Gracias, Iris, por estar con nosotros. Bienvenido, Juno. Amigos, Súper Sábado, en noviembre, es de estrellas y premios. Al ver tu fanaticada, tu pueblo que te sigue queriendo después de más de dos años sin venir a la isla a presentarte. Te duro que estoy emocionada, de verdad que sí. ¿Te esperabas que el pueblo de Puerto Rico no te hubiese olvidado? Yo sabía que no. Yo dentro de mi corazón sabía que no. ¿Cuán importante es este regreso a la isla, que estás regresando como una primera estrella, como lo que eres? Para mí es algo maravilloso saber que mi gente todavía me ama, que me apoya y de la misma forma yo los quiero igual. En estos momentos podríamos mencionar que Puerto Rico podría volver a ser la plaza más importante de Iris Chacón con algún tipo de programa musical de Iris Chacón y de Juno en Puerto Rico. Bueno, para mí la plaza más importante siempre ha sido Puerto Rico porque fue donde crecí, donde siempre he estado y nunca les olvido. El hecho de que me haya alejado un poco era que quería de verdad dar el máximo aquí a mi gente. Y pues sí, estamos hablando todo eso para ver si volvemos nuevamente con un show musical. El próximo sábado vas a tener la oportunidad de por primera vez que los artistas van a su casa a visitar un hogar aquí en Super Sábado. Y queremos que también los invites porque vas a estar actuando con nosotros en Super Sábado para que estén contigo el próximo sábado. Bueno amigos, como ustedes ven, la fanaticada de Iris Chacón ha llenado prácticamente la salida aquí en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Y tenemos pancartas que dicen la VENET del mundo, bienvenida Iris Chacón, eres la única, te queremos. Y también todo el tiempo su fanaticada ahora quiere fotos específicamente con Iris Chacón. Tenemos que seguir caminando debido a que otros pasajeros están tratando de salir. Señoras y señores, esto es increíble. La llegada de la Super VED del mundo, Iris Chacón. Como en sus mejores tiempos, lo que significa que es y sigue siendo la reina de Puerto Rico. En estos momentos está saludando a su secretaria de toda su vida, Adelina. Y también otras personas que están aquí precisamente tratando de saludar a Iris Chacón. Dicen los cartelones, Iris eres nuestra reina, Iris te queremos, eres la única. Vendrá mucha VED, pero como la Chacón ninguna. Y también dice, te queremos siempre, tú eres la única. Amigas y amigos, esto es increíble. En Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, personas de todas las edades están aquí para decirle presente a Iris Chacón con parte de su música. Estamos caminando hacia la limusina que llevará a Iris Chacón al hotel donde precisamente estará quedándose durante toda esta semana. En todos los ángulos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín se ven cartelones y palabras de agradecimiento y amor hacia Iris Chacón, la VED del mundo. En estos momentos estamos llegando a la limusina y vamos a ver que aquí, de alguna forma, a ver si podemos conseguir esta con los compañeros Carlos Ortiz. Y estamos precisamente viendo cuando en estos momentos ya Iris Chacón está dentro de la limusina. Amigas y amigos, el próximo sábado Iris Chacón estará en Los Artistas Van a Su Casa y también estará cantando y bailando aquí en Super...